el festival internacional de poesía de granada que se iba a realizar en febrero del 2019 ha sido pospuesto debido a la crisis informó este domingo la organización tomando en cuenta la terrible situación por la que atraviesa nicaragua que ha dejado más de 500 muertos más de 600 encarcelados miles de desaparecidos y decenas de miles de exiliados esta directiva considera que no existe un ambiente propicio para realizar ninguna actividad festiva informó su junta directiva en un comunicado es triste tras 15 años de ver este gran evento florecer pero hay que aplaudir la integridad de los organizadores y su lealtad a nicaragua cuando la pesadilla termine y los monstruos estén en la cárcel el festival habrá de ser aún más grande por haber mantenido su pureza añadieron en un comunicado este festival internacional de poesía en granada es el más importante de nicaragua cada año participaban en el evento reconocidos escritores nicaragüenses e internacionales también representaba la oportunidad para dar a conocer a granada como uno de los principales destinos turísticos de nicaragua no